¿Quién no diría que se podría hacer el amor con el el patrilla? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la muerte, me la volaría De noche de día, de noche de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la muerte, me la volaría De noche de día, de noche de día La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente a la muerte, me la volaría De noche de día, de noche de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¡Suscríbete al canal!